hola a todos buenos días cómo están buenos días hola hola o bueno buenas tardes justo estamos haciendo la transición en méxico bienvenidos a todos estoy terminando de aceptar a los demás bien pues antes de comenzar pues una cuestión técnica ya saben como la vez pasada les pedimos de favor si nos bueno si me mandan directamente a mí en mensaje privado a través del chat aquí a la cuenta del seminario interuniversitario su nombre completo o nombre con el que se registraron para para la constancia para llevar el registro no esta es ya nuestra penúltima sesión y la próxima semana estaremos cerrando entonces para aquellos que desean la constancia pues sí es importante que nos manden sus sus nombres no y pues en esta ocasión tenemos a mario díaz no se les parece bien si esperamos un par de minutos para que se incorporen los demás porque todavía están todavía están llegando y vamos a hablar de el banquete uno de los diálogos más conocidos y comentados de platón pero por lo mismo inagotables bien y bueno mientras se terminan de incorporar los demás también les hacemos el aviso y extensiva la invitación ya lo habíamos anunciado anteriormente pero aprovecho para recordarlo también en octubre vamos a comenzar otro seminario en este caso sobre heidegger y un curso que dictó entre mil novecientos veintinueve y treinta los conceptos fundamentales la metafísica entonces pues los invitamos a participar no ese seminario a diferencia de este en el que fue este fue una una semana tras otra ese seminario va a ser con una reunión mensual hasta si no me recuerdo son siete sesiones son octubre noviembre diciembre enero febrero marzo como por abril y mayo estaríamos terminando la idea es ir a ir revisando y con calma con detenimiento precisamente este curso de heidegger igualmente estaremos organizando algunos otros eventos y seminarios y probablemente también algunos talleres de lectura entonces bueno para que estén ahí al pendiente bueno son doce cinco como ves quisiera preguntarte a ti mario que eres el ponente damos un minutito más o comenzamos a la hora que señales césar como moderador ahí te preguntan que cuál es el modo de inscripción a lo de heidegger sí 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 a ver reviso el chat para la inscripción al seminario de heidegger como por ejemplo en esta ocasión tuvimos un una muy buena asistencia la verdad es que fue un poquito un una una dificultad técnica el estar ahí administrando los registros y entonces yo creo que para para la siguiente ocasión para el seminario de heidegger vamos a idear algún otro mecanismo quizá a través de un formulario en google pero ya se los haremos saber lo comunicaremos y a través de la de la página de facebook y cuál será exactamente el mecanismo para inscripción y registro y bueno a las preguntas a los que están preguntando precisamente sobre el seminario de heidegger ahorita todavía no están abiertas las inscripciones y vamos a dar a conocer próximamente el mecanismo de inscripción pero estén al pendiente de la página de facebook porque allí lo lo daremos a conocer en cuanto a día y horario y estamos terminando de ajustar las ponencias las primeras tres que son las que corresponden a este año octubre noviembre y diciembre van a ser en en viernes a un viernes de cada mes igual a las 11 de la mañana bueno estamos empezando a las 12 ese seminario va a ser a las 11 a un viernes de cada mes por lo general a mediados fines de cada mes pero ya les estaremos confirmando en breve a ver si es posible que ya para la próxima semana tengamos un cronograma de ese seminario ya más completo y se los daremos a conocer ok bueno entonces bueno creo que ya es tiempo ya estamos bastantes aquí reunidos si les parece bien comenzamos con la ponencia de mario díaz y les leo su una síntesis curricular de mario para que lo conozcan él es licenciado en filosofía por la universidad autónoma de tlaxcala con una tesis sobre la idea de lo absoluto en hegel posteriormente realizó la maestría en filosofía en la benemérita universidad autónoma de puebla con una tesis titulada nietzsche y el problema de la metafísica actualmente está por doctorarse ya en breve esperemos que en muy poco tiempo con una tesis en la misma universidad en la benemérita universidad autónoma de puebla con una tesis sobre la hermenéutica autológica del diálogo en hans georg gadamer tiene varios artículos y publicados en todas estas temáticas es miembro de la sociedad iberoamericana de estudios heideggerianos y por supuesto de este seminario interuniversitario de antología y metafísica nos va a presentar mario la la ponencia titulada la experiencia proposicional y no no proposicional entonces pues mario te damos la bienvenida y te cedo el micrófono qué tal buenas tardes a todos desde méxico comentarles cosas técnicas hablaré un lapso de 60 minutos 65 trataré que no sea más para que el resto del tiempo sea el escenario y el lugar para la discusión para los comentarios las ampliaciones que surjan a partir del movimiento de la pregunta y la respuesta entonces es importante que se conozca el modo de proceder qué es lo que yo traigo para ustedes lo que traigo es el texto del banquete donde yo rescate los puntos que a mi juicio son relevantes para señalar qué es esto de la experiencia proposicional y la experiencia no proposicional tomó en cuenta los personajes del diálogo algunas de sus afirmaciones o negaciones para partir de ahí introducirnos en la reflexión filosófica y qué es lo que constituye a la filosofía misma qué es lo que constituye el quehacer de aquel que se nombre filósofo entonces sin más comienzo con una cita de Nietzsche que la podemos encontrar en la tercera parte del Zaratustra cuando habla de la otra canción del baile que dice así el ditirambo a la eternidad hombre presta atención qué dice la profunda medianoche yo dormía dormía de un profundo soñar me despertado el mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado profundo es su dolor pero el placer el placer es aún más profundo que el sufrimiento porque el dolor el dolor dice pasa que termine pero todo placer quiere eternidad desea eternidad quiere una profunda profunda eternidad bien hasta aquí este comentario lo que pretendo dejar a modo de señalamiento en esta conversación es el camino que hace ser al filósofo cómo se va construyendo el filósofo su odisea comienza por el ámbito de la proposición es decir del enunciado de querer decir algo de manera fija de querer aprender algo que le dé cierta sensación de que conoce algo que nos otorgue seguridad que nos otorgue garantía de conocimiento y a su vez como el pensamiento no se queda contento con ello como lo que deseamos en un primer momento vuelve a moverse a ser movido no nos quedamos satisfechos con lo ya dicho con lo ya captado en un primer momento eso que considerábamos firme vuelve a abrirse para colocarnos de nuevo en la incesante búsqueda de decir algo de algo como luego mencionamos en filosofía es muy complicado hablar de un punto final ya en el diálogo del teteto platón nos dice que la filosofía comienza con el asombro el asombro es algo propio del filósofo esto lo encontramos en el teteto en 155 de este taumaso no el verbo griego taumaso es esa afección por el cual el movimiento el movimiento del hombre a través del pensar por el cual el universo cerrado en un primer momento se está comúnmente habituado con los seres humanos la experiencia proposicional tiene que ver en un primer momento con la concepción de algo sobre mí cerrado y de una relación con el universo también cerrado no obstante en la profundización del pensamiento en el encuentro con las preguntas radicales se vuelve a abrir esta dimensión de lo inadvertido cuando señalamos algo en un primer momento es porque advertimos algo sin embargo esto advertido al volver a entrar en la pregunta al volver a entrar en el carácter profundo del preguntar lo advertido al abrir se queda inadvertido de nuevo qué significa esto que la investigación filosófica que el pensamiento continúa el decir se va modificando por tratar de poner algo al descubierto por tratar de decir algo de ese asombro inicial que nos tiene aquí tratando de decir algo una cita de john brun en platón podemos ver cómo ese decir va desde el discurso desde la pretensión de conocimiento y sobre todo desde el mito y cómo convergen en esa provocación del asombro cómo pueden congregarse discurso conocimiento y mito para qué para abrir al hombre a la región de donde proviene a la región del ser ahora bien ahora bien lo que voy a mostrar a continuación es ese taumasein ese asombro que me generó la lectura del banquete voy a intentar decir lo que alcancé a ver en mi lectura sabiendo que todo decir queda asomado en lo que no se alcanzó a decir esta es la experiencia proposicional y no proposicional es el sentir al final de la obra que nos muestra alcibiades al final del diálogo que nos dice alcibiades al final cuando refiere a Sócrates sabemos que llega al final en un estado veodo llega ya borracho a tocar la puerta le abren lo ponen en un asiento en un lugar y le dicen que ahora él hable del amor pero él dice que no que cómo lo va a hacer si está Sócrates ahí presente y que lo admira en demasía y que mejor va a ser un elogio a Sócrates y ahí alcibiades nos dice que Sócrates es como los silenos que se abren y tienen en su interior las imágenes de los dioses Sócrates a través de sus palabras puede volver loca la gente nos dice alcibiades hace que uno se sienta avergonzado cuando uno cree saber cosas y cuando hablas con Sócrates te das cuenta de que no la sabías en este momento alcibiades se siente apenado porque menciona que luego él siente vergüenza porque ha decidido dedicarse a la política y Sócrates le ha insistido que quien decide dedicarse a la política se ha olvidado de sí mismo en ocasiones dice alcibiades deseo que Sócrates muera porque sus palabras me atormentan hasta la víscera pero si él muriera yo estaría aún más trastornado nos dice alcibiades ábrelo abramos las palabras de Sócrates abramos la proposición el juicio la afirmación y encontraremos un espléndido tesoro en su interior y un milagroso autodominio que es a lo que aspira el ejercicio filosófico en este punto que está señalando alcibiades al autodominio al autocontrol la inscripción del oráculo de Delfos conócete a ti mismo va a referir aquí con en la medida en que sepas de ti tendrá que ver en la medida que te controles a ti mismo que implique que exige este control vamos para allá la conversación en apariencia es absurda ¿no? se señala que casi siempre Sócrates habla de lo mismo repite lo mismo vuelve a plantear lo mismo y se dice que de manera inmediata que cuando uno analiza solo proposicionalmente solo superficialmente se dice que es absurdo luego lo que señala Sócrates ¿no? que siempre repite lo mismo es decir siempre se repite lo mismo una y otra vez y Sócrates responde ante ello sí siempre repito lo mismo y siempre los temas son los mismos pero esto es más bien una muestra de coherencia una muestra de unidad esta es la experiencia que uno puede tener con la filosofía la misma que tiene Alcibiades con Sócrates que es la que acabo de relatar es la que uno encuentra con el ejercicio filosófico dice Julián Marías ¿no? aquella área que luego no nos deja dormir cuando pensamos en esta exigencia ahora bien a grosso modo los interlocutores del banquete pasan la velada tratando de decir algo acerca de Eros Eros representado como Dios del amor en un primer momento ¿no? todo esto porque se celebra el triunfo de Agatón autor de tragedias y Eraximaco quien tiene el oficio de médico propone que se hable de Eros pues es momento de elogiarlo para ello lo que acontece en el diálogo del banquete es que el primero que toma la palabra es Pedro ¿qué nos va a decir Pedro? él comienza diciendo que Eros es un gran dios muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por mil razones pero sobre todo por su antigüedad Eros es un dios vetusto anciano reverenciado por su antigüedad y origina y despierta todo lo que es mejor en el ser humano Eros es el más antiguo el más grande el más capaz de hacer virtuoso a cualquier hombre en su vida y después de su vida pone como ejemplos cuando por amor Eros entendiendo en este primer sentido lo que vamos a ir mostrando en esta conversación es la manera en que se empieza a profundizar y la manera en que se empieza a radicalizar aquello que se entiende por Eros y esto es una primer forma este es un primer algo de lo que Pedro está diciendo de Eros como dios de amor y nos señala entonces que lo podemos ver cuando Orfeo desciende al Hades mitológicamente hablando para traer otra vez a su amada Eurídice dice ese acto de amor ese acto valeroso nos impele a hacer grandes cosas por otro lado menciona Patroclo en relación a Aquiles la Iliada cuando sabemos que Apolo golpea el casco de Patroclo luego Euforbo lo hiere con una lanza y ya después Héctor lo atraviesa esto es importante ¿por qué? porque esto despierta a Aquiles por el amor que le tenía a Patroclo esto despierta a Aquiles para sumarse a la guerra que no se había sumado recuerden que Aquiles ya se va a sumar al último año ahí en la Iliada esto es lo que quiere señalar Pedro el amor como aquello que te hace ser grandes cosas que te explota dentro de ti y te lleva a una transformación luego de ello toca el turno de Pausanias Pausanias dice que está en desacuerdo en alabar tanto a Eros como lo ha hecho Pedro ¿por qué? porque precisamente va a decir que se ha olvidado decir algo que en las proposiciones que ha liberado que ha emitido este Pedro no se ha dicho todo no se ha agotado la cuestión del amor y entonces pregunta pregunta Pausanias y abre lo ya dicho ¿qué es lo que va a preguntar? que de qué Eros se está hablando entonces que si apelamos a una revisión si apelamos a una revisión no sólo hay un Eros sino hay dos Eros ¿por qué? nos dice pues hay dos afroditas de linaje diferente hay una afrodita celeste y hay una afrodita vulgar también llamada vulgar en el sentido de popular en el sentido de pandemos ¿sale? y si hay dos afroditas dice Pausanias tiene que haber dos Eros más adelante veremos por qué ¿quién duda dice Pausanias que haya dos afroditas si conocemos todos el mito? la primera es la hija de Urano ¿no? la hija de Cronos que no tiene madre a la que llamamos también Uranía y la otra afrodita la más joven es la hija de Zeus y Dione a la que llamaremos afrodita popular recordemos apelando al mito que la primera afrodita a la que se le va a llamar celeste nace cuando se destrona Cronos la cuestión de los testículos son arrojados al mar y de ahí de la espuma se levanta afrodita esa es la afrodita más arcaica que tiene que ver con la afrodita celeste y luego hay otra afrodita que es la hija de Zeus y Dione que es la llamada afrodita popular se sigue de aquí entonces que hay dos eros al existir dos afroditas por lo tanto a qué eros nos referimos al celeste o al popular afrodita como pandemos por supuesto que representa el amor vulgar ¿qué es el amor vulgar aquí? el amor físico y no es y no alcanza el amor espiritual el amor vulgar vulgar entiéndase también aquí como lo inmediato como lo primero como lo primero que yo quiero decir lo primero que quiero señalar prefiere que el objeto de su pasión sea cualquier cosa se desvive por cualquier cosa el otro amor que procede de la afrodita celeste quien es huérfana de madre por lo que ya comenté preside el amor entre los hombres y no es el amor lascivo no es el amor promiscuo sino es un apego basado siempre en la intelección en el en el deseo de entender y esto se logra con los años y esto se logra con una asociación duradera y práctica continua por eso luego se entiende también cuando se dice que la filosofía es el ejercicio de la demora y de la paciencia la filosofía no tiene que ver con soltar juicios de súbito sino es esto que podemos ver aquí que se nos está señalando como aquello que se logra con los años aquello que se logra con el tiempo por eso recuerden que Platón va a decir bueno ¿cuándo podemos filosofar? y él dice quizá a los 60 años ya podemos empezar a decir algo ahora bien ahora bien todo lo demás todo lo demás es un placer pasajero todo lo demás es un placer pasajero un joven no debe entregarse ni rápidamente ni antes de tiempo cuando haya puesto a prueba el carácter de su amante hay que poner a prueba el carácter ¿por qué poner a prueba el carácter? por una fórmula que está muy clara en la Paideia y que luego pasa a la Humanitas Romana ¿no? siembra un acto y tendrás un hábito siembra un hábito y tendrás una virtud siembra una virtud y tendrás un carácter no serás un títere de igual manera se está invitando en torno a la reflexión del amor hay que probar el carácter del amante es decir sus virtudes sus hábitos y sus actos para ver dónde está centrado su deseo si en la afrodita pandemos o en la afrodita celeste si en el eros vulgar o en el eros celeste y al dar prueba en este carácter ni por miedo ni por codicia ni por ambición te debes te debes de entregar a menos de que sea por un progreso intelectual por un progreso del alma por un ensanchamiento del pensamiento pues este es el eros celestial a continuación pausanias va a decir que va a llamar hombre vicioso al amante popular que ama el cuerpo más que el bien del alma porque su amor no tiene duración quien remite al eros popular todo tipo de amor que se genere y brote de él no tendrá duración ¿no? se acabará perecerá es la canción de José José es esa belleza que cansa ¿sale? puesto que un ama uno ama una cosa que no dura pero el amante de un alma bella permanece fiel toda la vida porque lo que ama es perdurable durable y esta es la pregunta que después se va a hacer San Agustín bueno de todo lo que se puede amar ¿qué es lo digno de ser amado? y a él le dará una lectura en clave cristiana pero aquí la pregunta está en si enfoco mi pensamiento mi relación con el mundo en torno a aquello que deja de ser aquello que no perdura la pregunta es ¿qué puede ser aquello donde yo pueda amar que sea digno de amar y que no cambie que no perezca? tenemos entonces que Afrodita es diosa de la belleza pero también diosa del amor por eso la idea de que siempre se piensen juntos Afrodita y Eros la idea de que Platón quiere exponer es que no se puede pensar lo bello sin el amor y viceversa no se puede pensar el amor sin lo bello pero hasta aquí tenemos ya una dualidad una dualidad que es la característica de todo tipo de pensamiento metafísico dice muy bien luego Arturo Leite queremos saber cuando estamos en terruño metafísico siempre hay dualidad siempre hay dicotomía como lo estamos viendo aquí dos Afroditas dos Eros dos formas de amar hay dos nociones de belleza de Afrodita la noción de una belleza celeste y la noción de una terrestre a esta última reitero Platón le llama popular vulgar porque es la noción que tiene la mayoría de los seres humanos tenemos entonces también dos nociones de amor la noción de amor celeste y la noción de amor popular ahora bien sabemos que el siguiente en tomar la palabra es Aristófanes Aristófanes tiene que hablar pero siguiendo el diálogo pues tiene hipo ¿no? y por tener hipo no va a hablar y entonces le dice a Eraximaco el médico ¿sabes qué? te cedo la palabra pero tienes dos tareas que hables y a la medida que vayas hablando me cures el hipo para ello entonces Eraximaco toma la palabra y va a decir lo siguiente Pausanias ha dicho algo más amplio que lo que dijo Pedro el decir que dijo Pedro esto ya soy yo va siendo ampliado por lo que dijo Pausanias pero lo que dijo Pausanias también va a ser ampliado por lo que ahora va a decir Eraximaco el médico ningún decir queda dicho de manera absoluta todo decir se abre una y otra vez Pausanias ha empezado bien su discurso pero pareciéndome que a su final no lo ha desenvuelto suficiente parece que yo Eraximaco tendré que completarlo apruebo lo que dijo Pausanias que hay distinguir que hay que distinguir a los dos ceros y a las dos afroditas pero dice Eraximaco y agrega pero por mi profesión por mi profesión de médico sé que el amor no reside solo en el alma de los seres humanos el amor no tiene que ver únicamente con los seres humanos y aquí está el punto donde se va a apelar a la universalidad el amor no es algo particular no es algo de exclusividad sino más bien apela a una universalidad que es lo que pone Platón en boca de Eraximaco nos dice a continuación solo en el alma de los hombres no es posible el amor únicamente donde tiene por objeto la belleza sino que hay también otros objetos y otras miles de cosas donde podemos encontrar el amor lo podemos encontrar en los cuerpos de todos los animales lo podemos encontrar en las producciones de la tierra lo podemos encontrar en una palabra en todos los seres ante esto Platón deja entrever aquí la universalidad del amor es decir hasta qué punto el amor puede ser mostrado en todo lo particular no hay una separación que lo universal ande por un lado y lo particular por otro lado sino más bien hasta qué punto el filósofo debe tener la capacidad de ver lo universal en lo particular y lo particular a través de lo universal como lo quiere mostrar Eraximaco el médico el amor no es algo exclusivo de los seres humanos el amor se abre a otras regiones y a otras dimensiones como las que ya señalamos el amor en todos los seres el amor en la pluralidad demos cuenta que Platón se expresa a través del médico en este sentido universal como una perfección suprema que armoniza y que une la pluralidad de las cosas insisto aquí contra esas lecturas donde se habla de que la universalidad es una abstracción alejada de la vida diaria y cotidiana no es así la abstracción es abstraer sacar fuera de significa alumbrar alumbrar donde estamos ahora sí salimos de nosotros mismos para volver a nosotros mismos y hay dos modos de entender la abstracción como una cuestión del pensamiento ahí aislada de la vida diaria pero como una cuestión que sirve para alumbrar nuestra vida cotidiana entonces la universalidad tiene que ver aquí donde señalar un principio que esté en todo lo particular y como esto particular no se muestra en este principio universal la medicina dice Eraxímaco pertenece al ámbito de Eros su función es unir en amor y armonía los elementos más hostiles del cuerpo une los contrarios dice aquí Eraxímaco y esto nos hace recordar a Platón une lo caliente y lo frío lo amargo y lo dulce lo húmedo y lo seco también en la música lo podemos ver en la música se muestra el amor con las notas altas las notas bajas los ritmos lentos los ritmos rápidos si tenemos el Eros el Eros celeste el Eros bueno todo es moderado y saludable lo contrario sería el Eros popular el Eros vulgar que llaman aquí desenfrenado que provoca la plaga y que provoca la enfermedad en todo otro ejemplo para hablar de esta universalidad en la particularidad Eraxímaco apela a la religión en la religión también actúa el Eros un Eros originario un Eros que provoca un autodominio un Eros que muestra justicia un Eros que estaría en contraposición con el otro Eros el Eros popular que sería todo lo contrario pero que debe ser regulado y que debe satisfacerse con precaución y sin exceso hasta ahí es lo que extraigo del discurso de Eraxímaco vemos lo que salió de Pedro vemos lo que salió de Pausanias vemos lo que muestra Eraxímaco y ahora sí ¿no? de manera y señalamiento de buen médico mientras Eraxímaco hablaba y disertaba le quitó el hipo a Aristófanes y ahora Aristófanes tomará la palabra ¿qué va a ocurrir aquí con Aristófanes? Aristófanes ya recuperado emite un discurso sobre Eros apelando a su origen y a su naturaleza Aristófanes va a decir he estado atento a todo lo que se ha dicho pero sigue sin decirse todo se ha señalado rasgos importantes en torno a Eros pero no se ha llegado a lo fundamental es necesario volver a repensar lo dicho y eso es lo que hacemos siempre en la actividad filosófica estar repensando sabiendo que el re ¿no? es un prefijo en latín que significa volver regresar ¿qué es lo que va a plantear aquí Aristófanes? antes de ello eh quiero resaltar lo que señala Brun en torno a a Aristófanes porque sabemos que es el padre de la comedia ¿no? nos dice Brun la gracia de la expresión a la seriedad del pensamiento la forma de asociar la poesía más delicada a la más profunda de las especulaciones eso es lo que va a emitir Aristófanes en su exposición ¿sale? va a decir Aristófanes originariamente existían tres sexos el masculino el femenino y el hermahodrita o andrógino los individuos eran de forma redonda con la espalda y los costados formando un círculo y así se originó todo ¿por qué pone esto Platón aquí en boca? bueno sin Eraxima cubimos ¿no? que se apelaba a los contrarios que se apelaba a Heráclito que por ahí va a ser una crítica a Platón aquí apelando a este discurso donde se habla que el inicio era de forma redonda y que todo tenía que ver con la formación del círculo se está haciendo referencia aquí al principio de Parménides a esa verdad bellamente circular donde todo está dentro y no hay nada fuera es un círculo perfecto siguiendo el discurso que pone Platón en boca de Aristófanes había entonces cuatro brazos cuatro piernas una cabeza pero con dos caras cuatro orejas dos series de órganos reproductores y todo lo demás por parejas andaban en posición vertical pero para correr rápido daban volteretas usando los ocho miembros dueños de una fuerza vigorosa y aquí empieza lo que quiere hacer el acento latón en boca de Aristófanes dueños de una fuerza vigorosa y de orgullo tal que tenían que intentaron enfrentarse con los dioses hay una pretensión de todo aquello que no es divino por ser divino hay una pretensión de todo aquello que es mortal por ser inmortal hay una pretensión de retener aquello que amas hay una pretensión de ceñir y asegurar que no cambie lo que no desee que cambies ¿a qué obedece ese impulso? ¿por qué en nuestra vida en nuestra existencia nos duele el cambio? ¿por qué la acera? ¿por qué toca? ¿por qué llega? ¿cómo en la vida cotidiana en las cosas más simples a veces le dices hasta tu pareja en un abrazo en un beso apasionado ojalá este momento no pase o en el éxtasis del partido de fútbol que no termine que no silbe el árbitro pero termina el beso silba el árbitro y se queda un vacío hay una pretensión de eternidad entendiendo eternidad porque no pasen las cosas es por ello que se habla de este origen donde había una unidad completa que se está representando a través de este mito entonces se quisieron rebelar contra los dioses y claro que los dioses no podían tolerar esta arrogancia ni hacerlos perecer tampoco los querían destruir porque de ellos recibían ofrendas honores y que les consagraban a los dioses por lo tanto Zeus que resuelve resuelve debilitarlos partiéndolos a cada uno por la mitad los parte por la mitad para ello va a cooperar el dios Apolo y quedan separados Aristófanes va a señalar que la unidad era el origen era el principio una unidad pero por esta arrogancia quedan partidos aparece la multiplicidad y que queda de seña lo que queda de seña nos dice el diálogo es el ombligo que queda la vista que es la cicatriz de esa rajada de esa división dice Aristófanes que cada mitad a partir de ese momento suspiraba por la otra mitad la encontraba volvía se le abrazaba estrechamente fervorosamente deseando volver a convertirse en lo que era en un primer momento deseando volver a ser lo uno al extremo que como no podían volver a ser lo uno empezaron a perecer por inanición pues nadie ni nada querían hacer la una parte sin la otra parte ahora bien ante esto Zeus al ver este desgarramiento de la unidad Zeus coloca los órganos sexuales en la parte delantera del cuerpo porque estaban atrás al quedar partidos coloca los órganos sexuales de la parte delantera del cuerpo de cada ser para permitirles el apareamiento y que se gana con el apareamiento se asegura la generación de la especie se asegura la satisfacción del deseo y se aseguran los dioses siguiendo aquí el mito que sigan recibiendo libaciones que sigan recibiendo honores etcétera el instinto del amor entonces el instinto de Eros hasta aquí en el discurso de Aristófanes es un instinto por restaurar por restaurar nuestro estado original la unidad el amor Eros vuelve a unir nuestra naturaleza primitiva para fundirse el uno en el otro y volver a ser lo que se era al inicio por eso hay placer en el acto sexual no tanto por los cuerpos no tanto porque se explique biológicamente sino porque ontológicamente se está apelando a una unidad que tiene que ver con una divinidad ergo luego entonces el deseo ardiente es esta unidad el tratar de obtenerla eso se da en nombre del amor sin saber filosofía cuando luego uno le pregunta a la gente que ni siquiera tiene la mínima idea de que existe Platón y de que existe el banquete oye ¿por qué amas a esa persona? porque me siento completa con él o me siento completa con ella me complementa ahí está ahí está ejecutándose en lo más trivial que pudiese parecer que no lo es esto que se está señalando aquí lo que está haciendo Platón es poner a la luz lo que está oscuro hacer transparente a partir del ejercicio filosófico aquello en lo que estamos metidos día a día la filosofía no es algo alejado como comúnmente se nos malenseña ahí están los filósofos volando en las nubes y quién sabe qué piensen en su cabeza y se les olvida el mundo no, no, no están tan comprometidos con el mundo que hay que filosofar para alumbrar el mundo luego de ello vienen alusiones en torno a Sócrates en torno a Agatón y entra un discurso de Agatón apelando a elogiar a Eros no sólo por sus dones ya sólo faltaba que hablaran Sócrates y Agatón pero pues Agatón es el que toma la palabra y dice bueno creo que de todo lo que se ha dicho no se ha dicho todo es decir se ha hablado de Eros se ha hablado de su origen se ha hablado de las afroditas pero no sólo hay que hablar de sus dones Eros dice Agatón es el más bienaventurado y el más bello es lo más bello que pueda haber hay que añadir su gracia y sus formas proporcionadas y su floreciente belleza se instala Eros se instala y aquí viene lo que va a refutar Platón en voz de Sócrates Eros se instala dice Agatón sólo donde hay florecimiento sólo donde hay fragancia ya sea en un cuerpo ya sea en un alma ya sea en otro lugar ¿no? además Eros de poseer cualquier forma de belleza tiene también todas las virtudes tiene la justicia tiene el autodominio es valiente es poeta y es capaz de crear poetas todo aquel que es alcanzado por Eros por el amor se vuelve poeta es bueno y bello es la causa de la belleza y el bien para todos los demás hasta aquí el discurso de Agatón ¿no? ¿de aquí qué se deriva? ¿de aquí qué se deriva? se deriva la idea del calos cagazos calos cagazos ¿qué es esto del calos cagazos? el hombre bueno y bello el hombre que es virtuoso el hombre que es bello que nos lo muestra muy bien Werner Jagger en La Paideia a partir de aquí ¿no? es el ideal griego que el hombre sea bueno que sea bello ¿no? la práctica de la virtud en la mejor formación de hombre no se incrementa la belleza y la nobleza calocogatía es la expresión ya que se usa ¿no? calocagatía por su losanía sino más bien por la práctica cotidiana de las virtudes ante esto Sócrates ya sabemos de manera irónica dice bueno ¿qué voy a poder decir yo? ¿no? no ya después de lo que dijo Pedro después de lo que dijo Pausanias después de lo que dijo Eraxímaco después de lo que dijo este Agatón después de lo que dijo Aristófanes yo Sócrates ¿podré acaso decir algo que esté al nivel? va a decir Sócrates lo siguiente creo que sí puedo decir algo Sócrates se lamenta ¿no? que no se ha dicho aquello que hace ser en origen a Eros y Sócrates reconoce que ni él mismo lo sabía va a decir Sócrates que no está de acuerdo con lo que dijo Agatón de que se atribuya a los objetos la belleza y las virtudes no estoy de acuerdo con eso con Agatón y Sócrates va a decir yo antes creía en eso a través de una serie de preguntas Sócrates muestra que el discurso de Agatón deja a Eros de manera relativa es decir como un padre o un hermano que tiene que ser padre o hermano de alguien pero uno solo puede desear aquello de lo que carece y aquí es donde va a entrar Eros el amor tiene que ver en un primer momento con lo que se carece con la carencia ¿por qué? dice así también el amor o el deseo lo es amor de alguien deseo de alguien o amor de algo deseo de algo el amor no es algo pleno así que Eros desea la belleza Eros no es la belleza desea la belleza desea el bien ¿por qué los desea? porque él no los posee el amor entonces es una invitación a la belleza una invitación al bien no es que el amor sea la belleza y sea el bien no los posee no es ni bueno ni bello aspira desea lo bueno desea lo bello Sócrates dice entonces esto yo tampoco me lo saqué de la manga ni vengo a que hacer presunción de ello sino más bien como todos sabemos en el diálogo esto se lo reveló una mujer sabia ¿no? de mantinea llamada Diótima ¿qué va a ocurrir aquí? ¿qué va a ocurrir aquí? dice yo lo que voy a exponer es lo que Diótima me dijo ¿y qué fue lo que Diótima le dijo? Sócrates llamaba a Eros Dios grande bueno y bello ¿no? pero Diótima esgrimió los argumentos que da Sócrates contra Gatón la manera en que Sócrates refutó a Gatón es la manera en que Diótima refutó a Sócrates porque Sócrates creía lo que creía a Gatón entonces después de esto Sócrates se preguntó bueno y a todo esto entonces si Eros no es la belleza si Eros no es lo bueno entonces Eros ¿qué es? ¿lo contrario? ¿lo feo? ¿lo no bueno? Diótima le dice error Sócrates estás procediendo de manera incorrecta no hay que ponerse en ninguno de los extremos Eros es un intermediario entre los dos Eros como intermediario el amor es un intermediario del mismo modo que existe un estado entre el conocimiento y la ignorancia como todos sabemos Platón deja ver muy en claro que los dioses no filosofan porque ya saben y el ignorante tampoco filosofa porque no sabe que no sabe es el filósofo quien se da cuenta que no sabe y desea saber la ignorancia posibilita la búsqueda de conocimiento bueno claro darse cuenta de la ignorancia darse cuenta de la ignorancia permite desear saber por eso es un intermediario ahí entre el conocimiento y la ignorancia suponer que es lo que casi siempre va a ocurrir señala idiotima a Sócrates cuando a veces se supone acertadamente sin ser capaz de justificar tu convicción ¿cuál es esta experiencia? cuando intuyes algo intuyes esa verdad pero no eres capaz de justificarla ahora no somos capaces de justificarla proposicionalmente si estamos acostumbrados a enunciar a partir de juicios ¿no? afirmar o negar algo de algo lo que se va mostrando en los diálogos ¿no? y se va mostrando aquí en el banquete es la medida en que todo juicio va siendo abierto la medida en que toda proposición permite decirse de algo más que toda proposición no agota el tema que se está tratando y menos si se está tratando filosóficamente si ustedes se dan cuenta cuando uno revisa los diálogos ¿no? cuando aparece el mito el mito aparece cuando un decir ya no puede decir más se viene dando definiciones se vienen dando asomos se vienen dando rasgos o indicaciones y de repente sale el mito es otra forma de decir otra forma de decir que quiere decir lo que no se alcanza a decir en la proposición los diálogos de Platón son una belleza en la medida en que nos muestra diferentes formas de decir sobre un mismo tema y la aporía tiene que ver con a alfa privativa poros camino ¿no? o sea aporía sin camino sin salida cuando se habla de la aporía en el diálogo es sin salida proposicional ¿ah? no hay una salida en el juicio de afirmar o negar algo de algo pero se ejecuta esa expresión a través de un mito es otra manera de nombrar otra manera de referir entramos en una aporía proposicional más el hecho de llegar a una aporía proposicional nos permite pensar de otra manera no proposicional ahora bien es erróneo llamarle dios sigue hablando diótima pues los dioses son felices y bellos y eros no puede ser feliz porque carece del bien y carece de la belleza pues es un intermediario que desea tampoco es mortal pertenece a los daimones siguiente característica eros no es mortal pero tampoco es un dios pertenece a los daimones al daimon que es un daimon aquellos que median entre los dioses y los mortales entre los dioses y los hombres no hay una relación directa de los hombres con la divinidad siempre es una relación intermediaria siempre es a través de eros para ello diótima revela a sócrates el nacimiento de eros como bien sabemos había una fiesta ahí entre los dioses por el nacimiento de afrodita aquí está el inicio de los discursos donde como el final guarda el inicio como desde el inicio ya estaba guardado el final hay una fiesta de los dioses por el nacimiento de afrodita poros se emborrachó y peña la pobreza se acuesta con él en el jardín y concibe a eros poros sabemos que es la abundancia poros que también es camino tiene una significación en griego que tiene que ver con hallar un camino por eso aporia es sin camino poros tiene que ver con hallar un camino con el pensamiento con el ingenio y quien tiene poros tiene una euporía es decir una abundancia este pensador Spencer llama a eros al amor como lo engendrado entre la abundancia y la escasez lo engendrado entre la abundancia y la escasez ¿sale? lo contrario de poros pues es peña que es la carencia de camino ¿no? la carencia de ingenio a poros sin camino entonces recordemos que se emborracha ahí en el festín poros se va y se acuesta al jardín y peña ¿no? que es la escasez que es esta pobreza se acuesta se acuesta con él y se concibe a eros nace eros el mismo tiempo en que nace afrodita por eso siempre se piensa afrodita en relación a eros y a eros en relación a afrodita al haber sido engendrado el mismo día de afrodita es su seguidor en lo que se refiere a amar la belleza en cuanto hijo de la pobreza ¿no? penia eros no es tierno ni siquiera es bello sino es duro descalzo sin hogar anda en la intemperie mendigando por el lado de su padre hereda planes para adquirir la belleza para adquirir el bien que desea siempre en busca de saber algo siempre en busca de la sabiduría buscando filosofar que es un intermediario muriendo reviviendo y esa es la expresión proposicional no proposicional muriendo y reviviendo muriendo un juicio y reviviendo para otro juicio muriendo ese juicio y reviviendo para otro juicio y así incesantemente porque el tema es inagotable esto es lo que una forma de hablar de la dialéctica como metaxis metaxis es decir un ya y un todavía no ya sé esto pero todavía no esto ya sé lo que todavía no sabía pero al saberlo ya me abrió más el horizonte y el camino sigue me va a llegar la muerte biológica sí pero con ello pues no se agota el pensamiento filosófico no no ocurre lo que me encanta a mí en la literatura Giovanni Papini no en el homo finite en el hombre acabado él dice que a mi muerte se detenga la tierra que todo se pare no ocurre así no ocurre así el movimiento del pensar no se detiene ahora bien a eso refiere muriendo y reviviendo muriendo y reviviendo lo que después Zafransky refiriendo a Heidegger hablan de que la filosofía te permite renacer una y otra vez estar naciendo constantemente porque es estar abriendo la experiencia infinidad de veces perdiendo lo que se gana a medio camino entre la sabiduría y la ignorancia siempre el medio siempre el intermediario quienes le nombran Dios y quienes le nombran bello a Eros le confunden con el objeto del amor pues Eros es el enamorado es entonces el deseo de lo que es bueno y bello porque los hombres cortarían sus propios miembros en el caso de que estén envenenados esa es la prueba de que deseamos lo bueno si nuestros miembros estuvieran envenenados los cortaríamos el amor es el deseo de la posesión permanente del bien y otra vez posesión permanente permanencia ahora pero como entender la permanencia de aquí se derivan pues expresiones ¿no? de que Platón es el filósofo de la permanencia y que la permanencia es la apelación a un fundamento pero no es la única forma en que se refiere a la permanencia la permanencia puede ser pensada de otro modo como aquella invitación a lo que abre esto puede ser logrado a partir de un parto ¿no? ya sabemos que hay que ser partero en esto ¿no? Sócrates le encantaba ser partero al igual que su madre ¿no? parir ideas y eso se hace con esfuerzo y con dolor estas cosas son con esfuerzo y con dolor todos están preñados de cuerpo y alma con un deseo natural de dar a luz este impulso de dar a luz este impulso de procrear es un impulso divino que ya señalamos desde el discurso de Aristófanes en la procreación es una chispa de inmortalidad en el ser mortal pues no se puede satisfacerse si está en disarmonía con lo divino es decir ¿cómo puedo estar en armonía con lo divino con la eternidad con la inmortalidad a través de la procreación? que la humanidad no muera el acto de la procreación tiene que ver en el fondo con el acto de perpetuación y el acto de perpetuación más al fondo tiene que ver con el deseo de eternidad por eso empecé con el epígrafo de Nietzsche del dolor dices pasa pero del placer dices que no pase deseas la más profunda eternidad el anhelo natural de todas las criaturas mortales es siempre existir no morir ¿quién en su sano juicio quiere morir? se habla de un anhelo por no morir y no es que nos creamos dioses sino perpetuarnos de una otra manera una es la que se está mencionando aquí a través de la procreación ¿no? como cuando el padre está falleciendo y a ver traigan a mis hijos o sea estoy muriendo pero no estoy muriendo ahí estoy muero pero no muero Javier Subiri señala tres formas ¿no? de no morir la primera la procreación la segunda en una cuestión cultural ¿no? una obra un texto bueno que pase a la historia ¿verdad? ninguno de los artículos de los que les habló César podrán pasar hacia la historia en torno a lo que yo mencioné o en la religión ahí Javier Subiri ¿no? tres formas de eternidad bien todo esto ¿por qué? porque está el deseo de existir siempre todos estos son los misterios ahora vean menores del amor no sale con eso ¿no? después de estas grandes cosas dice pero bueno lo que te he dicho Sócrates es lo menor del amor la revelación más importante ni siquiera yo te la puedo dar o sea esto sigue ¿no? insisto esto es incesante pero lo que sí te puedo decir ¿no? me dice Diótima Sócrates es que la belleza es visible y es visible por doquier ella misma y hay que despreciar la pasión que se siente por una belleza individual hay que valorar más la belleza del alma que la del cuerpo entendiendo aquí por cuerpo ¿no? la inmediatez de el eros popular ¿no? yo sé que también se pueden hacer reflexiones del cuerpo de otra manera pero no es el tema aquí desde aquí se puede ser guiado a la belleza del conocimiento en todas sus formas y ya no dirigirte con la belleza porque ves a un bello muchacho a una bella muchacha sino la belleza en su totalidad que pueda acontecer en la abundancia de la filosofía hasta que se capte la visión en sí de la belleza vive filosóficamente vive contemplativamente para que llegue la visión de la belleza en sí todo lo anterior y ya voy cerrando todo lo anterior es una preparación para el vislumbre repentino de esa belleza asombrosa que es eterna inmutable y que siempre es belleza esto nos hace recordar los niveles ¿no? que nos va mostrando y que se menciona también ahí en la república de cómo va cambiando el decir a partir de la medida en que nuestro pensamiento va metamorfoseándose ¿no? cómo empezamos con la Ikesha ¿no? hablando de de los sentidos de los sentidos de una manera muy inmediata muy superficial luego cómo a partir de los sentidos de los sentidos podemos hablar de una pistis ¿no? de creencias que nos dan sentido de vida cómo a partir de ello vamos construyendo doxa vamos construyendo opinión ¿no? y cómo a partir de ir construyendo opiniones podemos ir a la una diánoja que tiene que ver con discursos ¿no? ahí ponen a las matemáticas ponen a la geometría cómo después de ello ¿no? si la pregunta y el decir se sigue abriéndose una y otra vez se llega a una episteme que tiene que ver ahí con lo que se le llama filosofía con el señalamiento de las cosas y los principios pero cómo luego hay una noesis que aquí es algo muy complicado esa noesis que tiene que ver con la contemplación ¿no? la pura contemplación donde no hay conceptos según ahí es un tema que se discute bastante en Platón esto de la noesis Alberto Bernabé Navarro en su libro Platón y el orfismo va a hablar que la noesis no es un ámbito filosófico sino religioso órfico animista los modos de expresar y de decir ahí bien en esto radica el amor empezar con un cuerpo bello y trepar hasta la visión de la belleza en sí así el enamorado dará luz a la virtud verdadera los dioses aman a alguien semejante y a él se le puede conceder la inmortalidad por eso Sócrates no tenía problema él sabía que estaba cumpliendo su tarea porque no tenía miedo de morir lo narran muy bien ahí en la apología porque a mi muerte seguiré hablando de estas cosas con los dioses o mejor aún me convertiré en uno de ellos esta fue la enseñanza de diótima a Sócrates que nos está mostrando aquí Platón por eso dice Sócrates yo intento persuadir a que los demás honren a eros practicando el amor tal como yo lo hago como conclusión el amor consiste entonces en aspirar a lo bello y lo bueno que permanezca siempre todo lo que es mortal participa de la inmortalidad esto es lo que el hombre no busca amar de hecho la palabra amor la palabra amor aunque no está filológicamente aceptada pero tampoco está filológicamente rechazada hacen la expresión de a mortis mortis muerte a sin amor sin muerte lo que no perece el que en los misterios del amor se haya elevado hasta el punto en que estamos después de haber recorrido en orden conveniente todos los grados y formas en que se pueda hablar del amor y de lo bello y llegado por último al término de la iniciación uno percibirá como un relámpago una belleza maravillosa que era objeto de todo lo dicho y de todos los trabajos anteriores la aspiración a una belleza eterna increada e imperecible exenta de aumento de disminución belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra bella sola en tal tiempo y no en tal otro belleza que nada tiene de sensible como el semblante o las manos y nada de corporal que esta belleza tampoco es este discurso tampoco es este saber que no reside en ningún ser diferente de ella misma no está en un animal no está en la tierra no está en el cielo sino que existe eterna y absolutamente por sí misma de ella participan todas las demás bellezas sin que el nacimiento ni la destrucción de estas bellezas particulares causen ni la menor ni la disminución ni el menor aumento que a ella le modifiquen en nada filosofar entonces no es un quehacer es un trabajo incesante hacia una experiencia que se cierra y que se abre sin cesar hacia un acoplamiento de lo que podemos llamar ser es una percatación de que nos pertenecemos y estamos prendados a esto inagotable que llamamos ser para cerrar Platón ¿no? esto lo tomo de los prolegómenos a la filosofía de Platón que es anónimo dice lo siguiente Platón se llamaba a sí mismo el compañero de los cisnes Sócrates un día antes de conocer a Platón tuvo un sueño donde un polluelo de cisne llegaba a posarse en su regazo para luego crecer alas y volar lejos con grasnidos fuertes y cuando hablaba a sus escuchas todos quedaban hechizados el mismo Platón tiempo después tuvo un sueño en donde él como un cisne volaba de un árbol a otro causando grandes dificultades a sus seguidores quienes querían atraparlo pero no podían pues de igual modo lo que yo intenté hacer fue sin atrapar a Platón en este trabajo intentar señalar algo muy modesto de esa divinidad que fue la que se intentó captar es por ello que cierro con lo que nos señala muy bien el poeta Teognis ¿no? Calistón todica yotatón lostón de higi aine pantón hedistón de huti serato tijén traduzco la traducción de Manuel Araiza lo más bello es lo más justo el amor es lo más buscado pero por suerte algún día alcancemos lo que siempre amemos hemos terminado gracias eso es todo de mi parte perfecto muchas muchas gracias Mario un aplauso virtual Mario nos ha ofrecido un buen panorama general del banquete un diálogo amplio y complejo y pudimos hacer un recorrido por diversos puntos de él pues ahora tenemos 45 minutos para el diálogo entonces pues les pregunto si entre el público hay algún comentario pregunta ok me parece que por ahí Juan Luis levantó la mano ¿verdad? sí bueno mientras los demás también piensan un poco la pregunta si es que yo ya venía pensando una abro si alguno tiene otra bueno muchas gracias por la exposición realmente muy 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 buena yo te quería hacer dos preguntas la primera me pareció muy interesante esta relación que hacías entre la experiencia proposicional y no proposicional y como el lenguaje digamos el logo sapofanticos que dirá después Aristóteles ¿no? la diáno ya y como cuando el logo sapofanticos no tiene nada que decir en el lenguaje proposicional lo tenemos para decir aparece ahí un lenguaje no proposicional que sería el del mito como vos bien lo señalaste que ahí aparece el mito de Poros y Peña entonces sería una manera de aproximarnos a la verdad donde el lenguaje proposicional nos deja ahí y vos podrías pensar también que habría dos tipos de lenguajes no proposicionales en este diálogo y relacionado a eso a lo que vos señalabas como digamos en la primera parte del discurso de Sócrates serían los misterios menores y en la segunda parte donde narra esa dialéctica ascendente hasta la belleza incluso vos señalabas lo que decía Bernabé que tiene que ver con va más allá de la filosofía sino va a lo religioso a lo místico todos los términos que utiliza Platón ahí son muy términos de las escuelas iniciáticas el eusis órficos todos de los misterios perdón de las escuelas mistéricas tradiciones mistéricas entonces podríamos ver cómo ahí hay un lenguaje no proposicional que tiene que ver con ese noein o la noesis que tiene que ver con esa captación casi mística podríamos decir o religiosa en ese sentido entonces serían dos esa sería mi primera pregunta y después tengo una segunda si querés pero dejo a otra bien en torno a lo que me señalas Luis grandísimo comentario el que has hecho efectivamente siempre en la experiencia filosófica lo que se acusa son los excesos ¿no? por ejemplo ¿a qué me refiero? que siempre lo que se acusa lo que se encuicia son los excesos ¿no? cuando surge cuando se desprenden las ciencias naturales de un discurso filosófico ¿no? vemos un movimiento fenomenológico vemos una hermenéutica filosófica no acusando el método metodologista de proceder de las ciencias naturales y de ciertas filosofías que copian el modelo de las ciencias naturales sino más bien los excesos es decir que el metodologismo ¿no? que señalan las ciencias naturales o filosofías que imitan este modelo tengan el monopolio de la verdad tengan el monopolio de la experiencia filosófica ¿no? y que sólo así se vaya por eso gente como Diltay ¿no? gente como Husser gente como Gadamer gente como Heidegger ¿no? se va a levantar a decir bueno hay que ponerle un freno un freno a esta expansión tremenda de que sólo hay un camino para la verdad ¿no? y pues tenemos el gran problema y Luis lo sabe muy bien que es experto en el tema el problema de las Geistes Wissenschaften ¿no? la ciencia del espíritu y todas esas cosas bueno ¿por qué empiezo señalando esto? porque de igual manera lo que yo veo aquí es que si bien es cierto ¿no? sabemos que Aristóteles es amplísimo ¿no? Aristóteles no sólo es el Logos Apofanticos él mostró algo una forma de decir a través del Logos Apofanticos pero el gran problema fue repito no Aristóteles la tradición venidera ¿no? ciertos modos ciertas escuelas donde la verdad es el Logos Apofanticos y si no lo dices a través del denunciado ¿no? sujeto predicado y cópula predicativa no estás hablando con verdad estás haciendo un hobby ¿no? andas ahí en el arte andas ahí en la filosofía pero perdida confundida y no hay verdad en ello entonces es cierto lo que señalas muy bien Luis y lo que acotas es porque sabemos que el propio Aristóteles por eso también hace una poética ¿no? donde a veces si bien es cierto encontramos que su modo de proceder es el mismo pero los contenidos no van siendo luego los mismos ¿esto por qué lo señalo? porque lo que yo voy encontrando Luis en mi camino que ha sido esta forma de acercarme a la filosofía es como un solo decir nunca termina de decir como buscamos que el lenguaje quiera atrapar quiera señalar más y de mejor manera aquello que yo quiero mostrar me gusta me gusta aquí mucho cuando Gadamer dice ¿qué entendemos cuando entendemos? ¿qué estamos entendiendo cuando escuchamos un concepto? ¿qué estamos entendiendo cuando señalamos algo? y luego la cosa se complica más si lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo lleva lo que realmente quería decir y luego todavía más complicado si el que me está escuchando está entendiendo lo que yo deseo que esté entendiendo que deseo que quiero decir y entonces la tarea sí es complejísima y un modo de decir pues no agota la cuestión por eso Aristóteles sabe muy bien que los apofánticos alumbra una cosa pero deja en oscuro otros ámbitos ¿no? por eso yo veo en los diálogos de Platón Juan Luis estas formas recurrentes del decir que yo entiendo que cuando se lea Platón en clave neocantiana pues si dicen yo nada más agarro lo que tiene forma de definición lo que tiene forma de proposición y a partir de ahí hablo del Platón cientificista ¿no? que es la crítica que le va a hacer ahí César también anda enterado y los camaradas la crítica que le hace vivo a ciertas lecturas de Heidegger porque dice el Platón que leyó Heidegger fue un Platón en lectura neocantiana y no es el único Platón bueno al ver esto Juan Luis también yo veo cómo Platón va mostrando estas distintas formas de lenguaje ¿no? experiencia proposicional y experiencia no proposicional y en la experiencia proposicional algo que la verdad desconocemos bastante yo no me he metido tanto nada más a ciertos asomos sabemos que el orfismo tiene ahí una fuerza importantísima sabemos que hoy día pues está todo separado ¿no? filosofía ciencia religión vivimos como en tres fases ¿no? por eso luego estamos ahí en la esquizofrenia de oye ¿quién eres? ¿no? el de la filosofía el de la ciencia el de la religión ¿dónde andas? estás todo partido ¿no? ese es nuestro tiempo lamentablemente pero en estos tiempos había una convivencia había una convivencia entre filosofía lo que podía llamarse ciencia y religión ¿no? y entonces ¿no? esto permitía abarcar ensanchar más el decir cosa que no vemos hoy día ahora bien efectivamente vemos al mito como una forma no proposicional ¿por qué? porque sabemos que en el mito no hay una distinción especulativa ¿no? no hay una forma ¿no? no hay aspectos conceptuales no hay aspectos de distinguir como por ejemplo lo hacemos en filosofía los conceptos sino más bien es una forma de expresar lo que no puedo expresar con conceptos ahora bien como estamos partidos Luis luego ahí vienen los grandes debates ¿no? de ¿qué es esa forma de hablar? ¿qué es esa forma de expresar? esto no es filosofía ¿no? estás haciendo literatura pero no se trata si es filosofía literatura y demás sino de ver lo que subyace de fondo y lo que está de fondo es que el lenguaje que teníamos ya no nos dio más o ya no somos capaces de estirarlo más y luego como también este orden del mito nos invita Luis a lo que acabas de señalar ¿no? a este ámbito también de la religiosidad porque ese es otro decir ese es otro decir que es un decir que a veces nos causa mucha espina ¿por qué mucha espina? porque a veces confundimos religión con institución religiosa ¿no? y revolvemos todo ¿no? sabemos que la palabra religión de latín religare relación con con algo trascendente pero a veces en la inmediatez escucho religión y me imagino al sacerdote ¿no? me imagino la corrupción de la iglesia y se hace una lucha complicada y entonces ¿qué si vemos? bueno que en el mundo en el guides en el mundo espiritual ahí platónico no había estas broncas ¿no? se consideraba el orfismo como algo relevante por eso lo que voy leyendo de Bernabé Navarro ¿no? es según esta experiencia mística y entiéndase místico como aquello que no se dice proposicionalmente ¿no? esos arrebatos que luego no sabes ni cómo decirlo y no siempre son arrebatos religiosos ¿no? cuando por ejemplo tienes una emoción un sentimiento con un ser querido un ser amado qué sé yo y cotidianamente nuestra expresión es ni siquiera sé soy capaz de expresar lo que siento en este momento ¿no? de la manera más cotidiana cuando a tu persona querida amada o enamorada le dices pues comúnmente te digo te amo pero pues es más que eso ¿no? ahí también hay una experiencia mística o sea místico no sólo se reduce al ámbito de la religiosidad sino es aquello que el modo de lenguaje en el que me muevo no puedo decir más ¿no? por eso algunos lo que dicen es bueno a ver lo que hay que hacer es no recurrir al mito no recurrir a lo místico este mismo lenguaje proposicional hay que estirarlo más como una liga o sea sacar más conceptos 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 y conceptos para no caer en otro tipo de decir pero luego se caen en exageraciones en extravagancias que se complican ¿no? por eso desde ahí entiendo muy bien también un artículo de nuestro camarada César que bien siempre ha fungido como moderador ¿no? las maneras en que su querido Heidegger va cambiando los nombres al ser que obedece no solo a un estilo sino también a algo que no se alcanza a decir ¿no? el hombre escribió 102 libros ¿no? la que se han no buscado pero seguro si siguiera vivo estaría ahí junto con César escribiendo todavía más entonces es lo que yo podría comentar en ese ámbito Luis al comentario difícil de definirlo ¿no? y solo usar ciertas luces ciertas luciérnagas en esa oscuridad Perfecto muchas gracias Juan Luis y Mario ahora Carlos tiene la mano levantada y me parece que tú también Luis Luis Fernando habías levantado la mano ¿verdad? entonces vamos con Carlos y Luis Muchísimas gracias pues Mario qué ponencia no había podido acceder directamente al Zoom pero te estaba siguiendo por la transmisión de Facebook ¿no? bellísima ponencia me sumo a los elogios que ya se han externado entre nuestros compañeros y bueno yo creo que a partir de también la pregunta de Juan Luis yo me sumaría por un lado como lo has señalado ya estas diferenciaciones de si rosa con lo religioso o no creo que en el contexto griego y concretamente platónico esas diferencias son anacrónicas en sentido estricto ¿no? y me quedo pensando más que en los modos del decir justo en el contrario es decir en el silencio es llamativo como en esta escalera de ascenso que le enseña Diótima a Sócrates lo dice y de hecho tú lo dijiste hablando de ese pasaje le dice Diótima a Sócrates el último momento no te lo puedo decir la última revelación no te la puedo decir carta séptima dice Platón si concedemos que efectivamente es de Platón pero dice allí quien escribe el quinto momento del encuentro con lo en sí es inefable no se puede decir la alegoría de la línea libro sexto final y luego la alegoría de la caverna el encuentro con el bien sol es inefable una y otra vez acontece el silencio y creo que en última instancia eso apuntan los modos de decir es que los modos de decir son modos de aprender a escuchar porque parecería algo muy natural que ya escuchamos digamos el órgano ya lo tenemos tenemos la función tenemos la facultad pues listo es una cosa pasiva y no es así aprender a escuchar a guardar silencio porque es inefable ese encuentro con lo que hay la belleza es inefable ¿sí? la belleza nos desborda pero ¿cómo la deseamos? y eso eso es efectivamente algo fundamental me parece de toda de toda esta exposición y eso creo agregaría esta apostilla para para suscitar la discusión eso es lo que justo nunca va a poder quedado quedar por escrito ni siquiera dicho por eso eso sería lo que filosóficamente no se puede escribir ahí está lo que auténticamente se escapa se elude no de todo intento por plasmarlo que nos queda aproximaciones siempre ¿sí? pienso que esto es una idea derivada creo que muy fecundamente de tu exposición muchísimas gracias sí bueno sin abusar tanto yo yo me ascribo me suscribo a lo que bien has apuntado Carlos efectivamente el tema del silencio es un temazo ¿no? en ese en ese aspecto ¿no? por eso luego hasta conocemos la expresión de cuál es el mejor poema pues el que no se escriba ¿no? en ese en ese aspecto de aquí se deriva también toda esta discusión que que se tiene en torno a que pues uno puede leer los diálogos de Platón y si lo lees con clave proposicional pues quedas decepcionado ¿no? porque dices es que yo quería saber que me dijeran que era el bien y no sé qué es el bien yo quería saber que me dijeran qué es el amor y ahora ya no entiendo nada ¿no? o sea de hecho ya hasta me dejaran la incertidumbre algo yo ya creía por firme pero pues después de esto ¿ahora qué es? ¿no? mejor me regreso a lo que creía o qué demonios hago ¿no? por eso esa cuestión incómoda que es la filosofía ¿no? cuando te empieza a quitar el suelo firme ¿no? cuando te empieza a dar esta sensación de abismo de ¿a dónde voy esto? creo que ¿a dónde paro? ¿de dónde me agarro? ¿de dónde me ciño? ¿no? el silencio pero me encanta ser parlanchín o sea ¿qué onda con el silencio en ese ámbito? efectivamente yo creo que aquí lo señalas muy bien de hecho hablo de de Gadamer porque en él trabajé la tesis doctoral pues habla que precisamente la importancia del ser está en la escucha ¿no? en este estar a la escucha del ser porque hasta en la vida cotidiana Carlos queremos que nos escuchen pero no queremos escuchar ¿no? luego pasa a mí me llegan a señalar oye mira tú empiezas a hablar y órale te apasionas y dices pero ya cuando toca hablar a alguien estás ahí distrayendo no estás escuchando no estás atento y aquí se trata y me gustó mucho lo que señalaste ¿no? que la escucha es estar un atento al ser ¿no? no una actitud matemática geométrica de yo manipulo yo hago al ser sino más bien fenomenológica hermenéutica de la atención a la escucha es la atención al ser ¿no? en ese aspecto efectivamente el silencio yo no sé si sea la mejor forma de decir pero si es un decir que como decimos ese silencio ¿no? ¿cómo le expreso al otro ese silencio ¿no? citaste muy bien pasajes de la república ¿no? yo me acuerdo de hace años ¿no? yo me inquietaba decía por dar un tipo de asomo biográfico ¿por qué el que salió de la coberna ¿para qué regresó? ya ya vio ahí algo la luz ahí quédate ya ¿qué vuelves? ve como te fue al volver pero como bien dijo Luis en su ponencia del pasado viernes ¿no? se me quedó mucho eso una actitud socrática de pues ni modo o sea esto no es una teoría esto es una apuesta de vida es una forma de vivir la filosofía ¿no? Sócrates le tocó la cicuta a Bruno la hoguera ¿no? Aristóteles lo bueno que huyó para que no hubiera otra muerte a la filosofía ¿no? en ese ámbito pero regresa regresa Carlos o sea yo repito ¿para qué regresa? y yo creo que aquí está ese compromiso social ¿no? que se tiene de intentar mostrarle al otro lo que tuviste pero eso decíamos es un esfuerzo y todo esfuerzo es doloroso como parir ideas ¿no? quien añade ciencia añade dolor esquilo se aprende sufriendo la experiencia de la negatividad es dolorosa ¿no? y como seres humanos pues luego y más si estamos ya todos moralizados pues el dolor lo vemos tan negativo tan algo que no debe de ser que empiezas a filosofar empiezan a salir estas cosas te empiezas a extrañar de ti mismo porque empiezas a salir de ti mismo y dices no pues yo mejor me meto a estudiar otra cosa ¿no? filosofía ¿no? entonces ¿de qué manera podemos expresar ese silencio? a veces quizá la manera más propia es el silencio ¿no? el silencio es la manera más prístina y preclara de expresar esa experiencia pero no nos la podemos quedar tenemos que compartirla tenemos que hacer partícipes al otro y nosotros partícipes de él transmitirlo y por eso diótima le transmite a Sócrates Sócrates les quiere transmitir a los demás y pongo el dedo donde tú bien lo señalaste que se fue señalando ¿no? que diótima le dice pero ahora sí que lo que es en tanto que es no sé no o sea no no lo vamos a a ceñir no lo vamos a encerrar no lo vamos a encasillar en una definición pero lo que sí es que aquí hay una lucha importante y como a partir de las cosas muy puntuales y atinadas que señalaste Carlos pues se deriva estos aspectos que Platón aparece en varios varios momentos de sus diálogos ¿no? como bien señalaste la carta séptima donde ahí señala lo más nuclear de mi filosofía no habrá nunca palabra escrita y pues claro ¿no? como decíamos aquí en el seminario entonces ¿qué estoy leyendo? pero esa actitud de que estoy leyendo es si voy con una actitud de logos apofanticos como bien señaló Juan Luis o sea también el modo de decir es también el modo de actitud que eso es algo que me gustaría igual señalar a los atinados apuntes de Juan Luis en el decir también va una actitud en el estilo de escritura también va una actitud filosófica ¿no? entonces pues es lo que yo podría comentar un poco a lo que bien señaló Carlos y no añadiría más en ese aspecto perfecto muchas gracias Carlos y Mario tenemos el comentario de Luis y también Yosadara tiene la mano pidiendo la palabra ¿les parece bien si juntamos las dos preguntas o comentarios para optimizar un poquito el tiempo y ver si nos restan al final minutos para otras preguntas entonces vamos contigo Luis y luego con Yosadara Tengo tengo un conflicto y como como Carlos Carlos siempre me pone a pensar y es que vaya la toda la discusión el sentido de lo que tenga decir esto de que la experiencia última es silencio que la experiencia nuclear filosófica sea silencio y sobre todo como lo dijo Carlos como última yo me lo pregunto porque eso puede ser en el sentido de cuál sea mi convicción personal ¿no? esa cuestión indecible pues es una resolución que en realidad nadie puede ejecutar por mí y en ese sentido vaya me queda claro que hay un silencio de fondo ¿no? pero desde ahí creo que Platón está diciendo o sea no me suena tanto decir que lo último sea indecible y a la vez decir que la filosofía tiene que tener un origen y un sentido político que es el terreno de hablar de las cosas ¿no? creo que ahorita al final asomaste hay algo ¿no? modo de decir es modo de actitud que fenomenológico te suenas pero vaya bien pues o sea no me no me no me molesta pero la pregunta es esta ¿no? o sea de verdad podemos decir que o sea si la experiencia no proposicional significa silencio sino déjame y mira mira dónde va a aparecer nuestro amigo como dice Heidegger otra gramática otra manera de decir ¿no? lo pienso porque a final de cuentas o sea en el Fedro está esta cosa ¿no? de qué discursos ¿no? qué discursos han de entrar aquellos que van acompañados todo es experiencia apofántica ¿sí? todo está hecho mediante la apofansis ¿no? decir algo de algo ¿no? y argumentar ¿sí? ¿por qué? porque dice dice Platón por ejemplo los discursos escritos no se pueden defender y tenemos que aprender a defender el discurso ¿no? y eso no es más que en el modo no sé si decir fenoménico de la apofansis ¿no? el punto es que si podemos hacer algo más que simple y sencillamente hablar de lo que aparentemente son palabras comprensibles ¿no? es yo me preguntaría entonces en ese en ese sentido sino más bien la experiencia no no este predicativa no quiere decir no dejar de hablar sino hablar de otro modo ¿no? y si no ese otro modo es pues esto ¿no? o sea tratar de ver no las cosas en una sola relación sino verlas en el todo que es es la 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 pretensión de la de la filosofía pues que con este que no es pelea Carlitos es diferente ok bueno me parece que ya Carlos quiere replicar como pero como habíamos prometido les parece bien si le damos la palabra a Yosadara que tiene gracias hace un rato adelante gracias bueno yo tengo una pregunta porque si es menester despegarse del amor vulgar que procede del eros de Afrodita Pandemo para ya hablar de un amor óntico que deviene de un amor fuerte inteligente porque procede de Afrodita Orania mi pregunta es si ese amor este que procede desde Afrodita Orania llega al punto de ser inasible para el lenguaje proposicional entonces como podemos resolver este dilema porque si la filosofía está buscando salir de su asombro pues parece que el lenguaje no nos da no sé si inasible pues es casi una tarea imposible pero a mí me parece que lo que está aconteciendo en el diálogo es que ya se nos exige hablar en niveles mucho más ónticos y yo quisiera que tú nos pudieras decir cómo resolver esto sin tener que retorcer el lenguaje y ese luego retorcer el lenguaje ya se hace una moda y entonces ya nos despegamos y del lenguaje proposicional pero tampoco estamos en niveles ónticos gracias y perfecto gracias Yosadara te parece bien Mario que ya que se plantó este diálogo entre Luis y Carlos que Carlos dé su réplica al comentario perfecto adelante Carlos por favor muchas gracias y bueno diálogo para todos obviamente este muy rápido a ver claro yo estoy de acuerdo con lo que lo que señala Luis porque en el fondo a ver cuando hablamos del silencio no hay que confundir el aprender a escuchar con quedarte completamente callado sí o sea obviamente hay que callar para escuchar pero es que hablar de otro modo en lo político es justamente una experiencia tras la escucha este momento platónico me parece no solamente coincidiría con lo órfico que ya señaló muy bien Mario también con lo pitagórico no olvidemos que la base una de la formación pitagórica o sea lo primero que tenías que ser como pitagórico era acusmático sí o sea había una necesidad primero primero calma tus ímpetus escucha y ahora sí hablas ¿no? entonces en este sentido no es obviamente solo el silencio porque como como muy bien recordó también Mario pues no es tampoco ya vi el sol yo me paso me la paso de lujo fuera de la caverna es más pongo una maca y ahí vivo el resto de mi vida feliz ¿no? no, no es que el silencio no se agota no cabe en unos oídos simplemente pero es algo que puedes señalar con la palabra el problema es que en el terreno político casi siempre lo que hay es puras habladurías puras palabras y el problema es que nos las traguemos sin sin escuchar por esa razón el acto político revolucionario para Platón a mi juicio sería hay que escuchar a logos al orden de lo que es a lo que está allá de fondo y mira a qué a qué filósofo está regresando en todo caso Platón ¿no? al maestro Heráclito no me oigas a mí no oigas mi rollo conjetural mis teorías conspirativas mis opiniones que nacen desde lo más íntimo de mis entrañas escucha lo común porque eso es lo que nos da sustento a todos lo que nos expresa realmente a todos y eso es lo que nos conviene a todos en todo caso por eso efectivamente no es mutismo es a ver calma 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 escucha y tratemos de justo aquí la metáfora que suelo usar es como la de una orquesta sinfónica ¿ya oíste la pieza? bien vamos a ejecutarla juntos aquello que he oído sí aquello que he escuchado se puede expresar conjuntamente por eso en efecto hay que escuchar pero no es mutismo completamente ¿no? y ahí es en donde se cifraría el terreno de lo político eso es serio gracias perfecto gracias Carlos entonces te cedo la palabra Mario sí nada más señalando son grandísimos planteamientos el que hace Luis el que hace Yosadara que efectivamente lo que dice Yosadara es muy cierto luego andamos ahí retorciendo el lenguaje a lo a lo loco y sin razón de nada y creemos que ya estamos filosofando altos vuelos pero no no es por ahí a ver sí nada más un poquito abonar más a lo que comentó Luis a lo que sumó Carlos para ir enlazando ¿no? porque sí se conecta mucho lo de Luis con lo de Yosadara en la medida en que el silencio efectivamente tiene que ver con no hay un solo decir que agote el ser no hay un solo decir que agote el ser por eso el movimiento dialéctico en diferentes formas de decir entonces cuando se dice que la experiencia última es el silencio no porque haya ya que quedarnos en mudo sino más bien la experiencia última es el silencio en la medida de tener la prudencia tener frónesis de saber que no puedes por tu condición de mortal por tu condición finita agotar el ser en tu pensamiento y en tu decir sin embargo sin embargo ¿qué sí se puede hacer? ¿no? aunque sé que no lo agoto por eso lo del silencio aunque sé que un decir no lo agota por eso lo del silencio si hay un modo de expresión si hay un modo de expresión y ese modo de expresión es el que ya después Luis puede ¿no? mostrarse en un modo de hacer política o sea no está separado decir decir que la experiencia última sea el silencio no es decir bueno ya no hay política porque en la política se habla necesitamos juicios no 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 sino incluso el modo de decir determina el modo de política ahí está el modo de decir lo dijo Carlos Vargas en en otra sesión de otro viernes ahí está el modo de decir de los políticos de hoy día ese es un modo de expresión política o sea la política es está horrible así se expresan ¿no? entonces el silencio más bien apunta a que no agotamos el ser el silencio apunta nuestros límites a nuestra afinitud pero una afinitud y unos límites que se ensanchan que se robustecen en la medida que entramos en diálogo con el otro eso es algo que yo señalo aquí en relación a lo de Luis y entonces Luis lo indecible se va haciendo decible sabiendo que por decir decible no agotas todo lo indecible que eso es algo ahí importantísimo ¿no? vamos arrojando luz pero no inminamos todo el bosque ese es ahí el punto ¿no? en relación a en relación a eso en relación a eso precisamente se conecta muy bien en lo que tú señalaste Luis de que la experiencia filosófica con otros términos que usaste muy bien pues te muestra una experiencia predicativa pero también te muestra una experiencia antipredicativa ¿no? y cómo a veces nos subimos al barco de cómo lo antipredicativo lo puedo hacer predicativo y ahí nos vamos esforzando ¿no? tratando de decir algo una y otra vez y a veces aquí en esta experiencia y es lo que ya junto con Yosadara efectivamente Yosadara el ser nos rebasa ¿no? y más nos rebasa cuando nos metemos en una actitud de yo hago al ser ¿no? de mí sale el ser yo pongo al ser ¿no? yo pongo los mares los ríos o sea a Hesiodo le faltó poner mi nombre cuando habló del origen de todas las cosas ¿no? a veces hay esas actitudes que que claro que complican mucho en ese aspecto Yosadara y efectivamente caemos en en sí en un terreno muy pantanoso que tú bien señalaste cuando dices bueno entiendo que a veces en la experiencia no predicativa o no proposicional se recurra a otro tipo de lenguaje pero hasta donde te entendí Yosadara lo que no eres partícipe es que luego es una retorcedura ¿no? un revuelto ahí horroroso donde eso a qué apunta ¿no? yo creo que aquí lo que yo podría asomar es hasta qué punto ¿no? retorcer el lenguaje realmente corresponde a una experiencia de la escucha del ser serían ahí como pistas Yosadara ¿y hasta qué punto tú te darías cuenta de que esta retorcedura del lenguaje ¿no? pues es más bien para ganar adeptos porque se escucha bonito porque se escucha oscuro y medio profundo aunque no lo es pero pues parece que nadie lo entiende y pues así tengo más neófitos a mi escuela ¿no? entonces lo que yo podría sumar ahí un poquito es que el amor uránico como bien señalaste ¿no? la afrodita de urano ¿no? de cronos la afrodita celeste es aquella a la que hay que estar escuchando aquella a la que hay que tener atención y ver hasta qué punto nuestro amor pandémico ¿no? nuestro eros popular va en proceso en relación a esto que es mayor a mí ¿no? hasta qué punto mi decir yosadara puede ir transformándose en un decir no que agote a este ser sino más bien en un decir que ponga al descubierto la profundidad de esto en lo que estamos metiendo y por ahí podemos ver entonces que por eso se vuelve difícil definir ¿no? en filosofía ¿no? cuando luego nos dicen bueno a ver ya déjate de rollo y defíneme qué es filosofía y dices ah caray y luego te dicen ¿no? a ver ni tú sabes cómo enseñas no, no más bien pues la propia filosofía ¿no? como le dijo Diótima a Sócrates es ese intermediario que se mueve en lo predicativo en lo antepredicativo en un modo de decir en la apertura de ese modo de decir y esto es lo que yo digo cuando me preguntan a ver define mi filosofía y luego me respondan no, no, no eso no es una definición eso más bien la cosa está más complicada pues creo que es eso ¿no? poner al descubierto la complejidad de hablar de estos temas si la filosofía se definiera de bote pronto pues párale de contar ¿no? tal es de Mileto y ya no hay historia de la filosofía pues ¿para qué más? ¿no? si Diltay hubiera dicho el punto final de las ciencias del espíritu ¿no? ya ¿para qué? ¿no? el conde George esas cosas y demás o sea sin confundir el término religión con lo que entendemos hoy pero parece que sí es cierto que en esto del filosofarse hay algo divino divino entendiendo como algo inagotable y que no todo depende de mí entonces eso es lo que yo comentaría en torno de lo de Luis y conectado con lo que sí si Yosadara insisto en eso sí también hay una oleada una moda de quiero pasar como filósofo pues destruye el lobo sapofanticos y y di que el sillón reverdece en mi pensar de la lámpara haciendo no 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 ese tipo de cosas si no cuadrarían con esa escucha no cuadrarían con esa tensión de estar atento a esta experiencia ya sea predicativa o antipredicativa perfecto gracias Mario y en el chat Fernando Fernando Melesio nos pide la palabra y yo creo que viendo la hora que es sería la última pregunta entonces Fernando estás por ahí un poquito bajo ajá parece que sí no hay no creo que no te estamos escuchando no te estamos escuchando Fernando no te estamos escuchando quizá por el chat podría Fernando plantear su pregunta sí si tienes problema con el con el audio Fernando si quieres puedes escribirlo y lo leemos tu pregunta perfecto muchas gracias bueno les agradezco a todos mucho su atención al ponente yo quisiera preguntar algo un poquito una interpretación de este hermoso diálogo a partir de la pedagogía y yo advierto que hay un vínculo entre amor educación formación y que me gustaría que que los ponente y esta mesa de maestros que filosofía me pudiera ayudar lo escribí un poquito para tenerlo un poco más organizado lo digo rápido decía el maestro Mario ¿por qué regresa el que salió de la caverna? yo he pensado que o he interpretado que regresa porque busca educar porque busca la trascendencia en la educación por eso regresa es decir la filosofía aparentemente remata en una pedagogía no porque quien regresa quiera contar lo que vio para que el otro lo sepa y lo repita sino para que el otro comience y siga pensando donde el otro dejó su pensamiento y así él el primero perpetuarse en la continua la continuación del pensamiento del otro disculpen entonces Platón yo pienso no quiero que no quiere que pensemos lo que él pensaba sino que sigamos pensando aquí la poría es perfectamente formativa y tiene tiene su función entonces mi pregunta es si es la educación una de las formas de perpetuación o de trascendencia y que por lo tanto y que para ello involucra el amor en una parte muy particular del 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 banquete que pregunta Diotima o más gente propone que el amante el amor está entre aquellos que aman a la sabiduría el amante de la sabiduría no es el sabio porque ya es sabio ni el ignorante porque ese no sabe que sabe entonces pregunta Sócrates ¿quién es el que quiere saber puesto que no es el ignorante ni el sabio? y aquí yo pienso que es ese personaje es el educador el educando quien se educa quien quiere educarse quien ama la sabiduría porque no la tiene y por ello aún no es sabio pero tampoco es ignorante porque sabe que no sabe y puesto que eso sabe reconoce es tu último y se educa entonces aquí entre hay un vínculo entre educación y amor que nos propone el diálogo que yo quisiera comentar y saber si tiene que ver con esa trascendencia con la perpetuación esa sería mi pregunta gracias gracias Fernando adelante Mario sí se pone cada vez más difícil estas cosas muy buen comentario el que nos hace Fernando a ver ¿qué puedo yo hasta dónde puedo yo decir? ¿hasta dónde puedo yo decir esto que comenta Fernando? efectivamente sí se puede sacar de cualquier diálogo de Platón sí se puede sacar una pedagogía pero pedagogía entendida en su sentido prístino es decir como bien lo señalaste en su sentido de formación ¿sale? en el sentido de Bildung como bien señalan los alemanes Bildung formación es decir de hecho la palabra educar en latín es educar que tiene que ver con sacar las potencialidades tú nos ya traes por eso podemos ver por ejemplo en el menón cuando se habla de la reminiscencia ¿no? el alma ya posee el conocimiento pero se necesita un buen maestro se necesita un Sócrates que sea capaz que a partir de sus preguntas yo pueda decir esto que ya sé pero que no sé que ya lo sé ¿no? entonces un primer momento es este maestro ¿no? que enseña a preguntar que es algo importante del ejercicio filosófico y que en esta formación por eso yo me remito mucho a esa paidella de Bernet Jagger que en esta formación Fernando hay algo fundamental que se dijo igual pero que bueno que lo traes a la luz para hacer énfasis de hecho cuando uno está metido en estas cosas se sabe que la formación no es por el camino de saberlo todo ¿por qué no es por el camino de saberlo todo? pues porque no somos un dios ¿no? no es por el camino de saberlo todo ni de querer saberlo todo sino la formación va por el camino de saber que hay cosas que no se saben eso es el sentido de la formación por ello incluso casi al final de Barhe y un método de verdad y método Gadamer saca del banquete ¿no? la siguiente sentencia ningún dios se dedica a filosofar no nos dedicamos a filosofar porque estemos en posesión de la verdad absoluta sino nos dedicamos a filosofar porque no la tenemos y ese es el estado de enamorado y ese es el estado de educación de formación el problema que luego Fernando nos educan y nos forman creyendo que somos capaces de tener toda la verdad y de tener nosotros el ser y luego claro que esto nos pone en un conflicto tremendo y en una frustración tremenda cuando pues precisamente uno se topa con pared cuando se mete a leer a Platón y a estas cosas entonces a partir de ahí ¿qué tipo de educación es la que se promueve enseñar? ¿no? cuando regresa este que se liberó de la caverna ¿no? tampoco les dice que es el bien pues ni él tampoco lo sabe sino trata de poner al descubierto solo lo que él vio ¿no? trata de lo que tú acabaste de de señalar muy bien Fernando pues si si les interpela si les interpela esto que yo vi que quiero compartir pues hay que seguirlo ¿no? hay que continuarlo hay que seguir pensándolo desear saber ¿no? desear saber es algo como decíamos que no no se concluye ¿no? la educación tampoco se concluye de manera superficial inmediata pues cuántos modelos de educación hay ¿no? que el fordismo que el toyotismo que las competencias que pero más bien toda esa multiplicidad de formas de educación obedecen a que hay un olvido de propiamente lo que se tiene que tratar cuando hablamos de educación entonces si hay una educación claro que se puede desprender de esto que comentamos y si hay una poría también en la educación Fernando en la medida en que ciertas formas de educación ya no dan para más y entonces por eso luego hay que pensar otra forma de educar y otra forma de educar ¿no? porque precisamente otra vez la educación se manifiesta también a través de un enseñar de un expresar de un decir pero luego ocurre que la realidad misma el ser mismo te dice oye ya este decir o esta forma de educar ya no está respondiendo ya no está respondiendo ni obedeciendo y entonces en lugar de pensar y detenernos 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 a escuchar detenernos a ver detenernos a intentar captar ¿no? ver en el sentido de captar inmediatamente queremos responder inmediatamente queremos responder bueno este modelo no ahora que venga otro este tampoco que venga otro ¿no? como si tuviéramos terror de estar suspendidos en la pregunta y lo entiendo ¿no? estar en la pregunta pues estar en la inquietud ¿y a quién le gusta estar en la inquietud? ¿no? queremos piso firme aunque cada rato estemos cambiando de piso ¿no? que estemos cambiando de piso a cada rato significa que algo no estamos haciendo ni procediendo correctamente y quizás sea esto una invitación Platón nos esté invitando ¿no? a intentar sumergirnos con él para salir de ese sumergirnos y tratar de mostrar algo con mucha modestia y con mucha humildad ante esta inmensidad que es el ser eso es lo que yo diría perfecto muchas gracias Mario pues bueno el diálogo se hace cada vez más amplio seguramente podríamos seguir aquí por más tiempo sin embargo pues ya ya son un poquito más de las 2 de la tarde muchas gracias Mario por tu tiempo y pues entonces tenemos que cerrar por hoy sin embargo recuerden que nos vemos la próxima semana ya la última sesión parecía que iba a ser muy largo y al menos a mí se me está yendo rapidísimo ya la próxima semana recuerden que cerramos con con broche de oro con Carlos Vargas vamos a estar comentando el timeo ajá que también digamos es un buen cierre una buena manera de el diálogo del timeo nos nos permite digamos darle una forma final como ese artesano ¿no? a todo esto que hemos estado esculpiendo en estas últimas 5 semanas le daremos una forma y esperemos un poquito decente la próxima semana pues entonces muchas gracias por su tiempo les agradecemos y nos vemos el siguiente viernes un saludo para todos excelente fin de semana ¿nosotros nos vamos a quedar? eh sí sí nos quedamos se queda por favor el comité organizador del seminario nos vemos los demás la siguiente semana